En tus manos, Señor, pongo mi vida, con todas sus angustias y dolores, pongo en ti todo lo que soy, quiero ser cera derretida, que modelen tus dedos creadores, y poder morar sin temores, cuando me encuentre abatida, y poder sentir tus manos paternales, que me levantan con amor. Señor, las veces que caigo, solo te pido estar siempre en tu presencia, y que me ayudes con María, a morir a mi voluntad, para poder cumplir la tuya. En tus manos, Señor, pongo mi vida, con todas sus angustias y dolores, es decir, te doy mi corazón, amén, amén. Tú tienes todo, lo que yo no tengo, Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo, tú tienes hambre y sed de justicia, y la palabra perdonar está en tus venas. Dura cadena, la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes claro, lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Dura cadena, la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena, la que me impide salir a conocer la luz del día. Fuiste al madero, fuiste libre y prisionero Tienes consuelo en la palabra, eres sincero Compartes todo y por todos te entregaste Y en el momento en que fallé, tú no fallaste Dura cadena la que me impide salir A conocer la luz de mi vida Pura cadena la que me impide salir A conocer la luz del día Pura cadena la que me impide salir A conocer la luz del día Tú tienes todo Y todo me lo das Dios te salve María, Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo y tú eres La sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro Rey María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Heridos por tanto pecado Desde hoy hasta el día final Desde peregrinar María he buscado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena A los pies de una cruz María he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré Y al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María mujer Que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Nada de lo mío Te es ajeno Y ya nada puede Separarme de ti El temor ha sido vencido Todo lo que soy Todo lo que soy sucede en ti Todo lo que soy me habla de ti Vuela tu voz sobre mis aguas Es una paloma Es una paloma Que me rosa al volar Me elevas Me inundas Me traspasas Eres esa fuerza Que me abraza al llegar Mi fuerza no está Mi fuerza no está En lo que quiero Ni en mi oscuridad Me oculto de ti Mi fuerza es un canto Que amanece Que se levanta Que se levanta Solo por ti Solo por amor a ti Vuela tu voz sobre mis aguas Es una paloma Es una paloma Que me rosa al volar Me elevas Me inundas Me traspasas Eres esa fuerza Que me abraza Que me abraza al llegar Ya nada busco Nada quiero Solo tu amor dámelo a mí Envuélveme con tu viento De fuego De fuego Y cantaré mi canción Para ti Solo por amor a ti Vuela tu voz sobre mis aguas Es una paloma Que me rosa Que me rosa Al volar Me elevas Me inundas Me traspasas Eres esa fuerza Que me abraza Al llegar Eres esa fuerza Eres esa fuerza Que me ama sin preguntar Para lavarte nací Nací de tus manos Tu amor me ha creado Para lavarte nací Cantarte por siempre Mi fin es amarte Mi fin es amarte Por eso te canto Te alabo Señor Padre que amó Mi amor Para buscarte nací Nací de tu aliento Nací de tu aliento Nací de tu aliento Que vida dio al barro Para adorarte por siempre Mi fin es amarte Mi fin es amarte Por eso te canto Por eso te canto Te alabo Señor Dios Consolador Para servir el Señor Para секirte nací Nací, nací de tu reserva Que vida dio al mundo Ahora anunciarte por siempre. Mi fin es amarte, por eso te canto. Te alabo, Señor, Cristo salvador. Mi alma por siempre te canta, Señor. A la huella, a la huella, José y María. Por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, presten de una tampera para mi niño. A la huella, a la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, güey, barcino. Que mi niño ya viene, hágale sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara. Dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Porque no soy nada, me llena tu todo. Porque yo no puedo, se notan tus logros, es en mi pobreza. Que luce tu fuerza, en mi pequeñez, tu grandeza. Escóndeme, quiero ser tu sombra. Mi Jesús, la que siempre te espera, otra flor en primavera. Me basta, Jesús, con saber que estás cerca. Mi Jesús, con sentirme tuya, y esperar confiada, que así me sostengas. Acércate, cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte. Me basta, Jesús, si eso tú me prometes, puedo esperar confiada en el día en que por fin podré verte. Porque no soy nada. Se notan tus logros, es en mi pobreza. Que luce tu fuerza, en mi pequeñez, tu grandeza. Acércate, acércate, cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte. Me basta, Jesús, si eso tú me prometes, puedo esperar confiado en el día en que por fin podré verte. Porque no soy nada. Me llena tu todo. Señor. 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 Mis brazos se cayeron, las luces se escondieron. no puedo caminar. No puedo caminar. Restáurame, restáurame esta herida. Sin ti no tengo vida. Sin ti no tengo vida. Vamos juntos a amar. Señor. 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 Tu mano me ha tocado. Ya no tengo pecado. Te vuelvo a encontrar. Señor. 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 Tu mano me ha tocado. Ya no tengo pecado. Te vuelvo a encontrar. Ya no tengo pecado. Te Música Silencioso pasas, cargando tu cruz, tu cruz que no es tuya, sino mía. Música Descalzo sobre el polvo, de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Música Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Música Con los hombros hinchados, por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Música Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de treinta y tres cortos años, largamente sufrida. Música Treinta y tres años de vida, hondo predicador, de tan noble evangelio y tan noble misión. Música A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo. Música De miles peregrinos, que no entran canción. Música Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor, mueres de forma atroz. Música Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Música Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Música Gracias Señor, gracias, por cargar con tu cruz. Tu cruz, tu cruz que no es tuya, sino mía. Música Música Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Música Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. Música Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez este mi efecto. Música Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Música 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 Pueblos de la tierra, cantad, cantad, cantad a nuestro Dios. Vengan a cantar con alegría al Señor, alabemos a la roca que nos salva. Entrar aclamando, entrar en su presencia, con cantos de gracias. Vengan a adorar, pueblos de la tierra, cantad, cantad, cantad a nuestro Dios. Vengan a esperar misericordia del Señor, el alma agradecida cantará. Bondad infinita, luz en las tinieblas, gloria al Salvador. Vengan a adorar. Pueblos de la tierra, cantad, cantad, cantad a nuestro Dios. Vengan a ofrecer la vida entera al Señor, su amor la hará fecunda en los demás. Pan que se parte, Dios que nos entrega, vida en abundancia. Vengan a adorar. Pueblos de la tierra, cantad, cantad, cantad a nuestro Dios. Maravillas hizo en mí, Mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto el Señor. Me amado, me amado, más que a los lirios del campo. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No sé si nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No sé si nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la meta que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciable. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Señor de los afligidos Salvador de pecadores Mientras aquellos señores de solemnes encintados Llevan al templo sus dones con larga cara de honrados Ay, que me gusta escucharte Cuando les dices la viuda con su moneda chiquita Ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos Buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos ¿Cómo te quedas mirando con timidita tristeza? Al joven que te buscamos Mi cabizbajo se aleja por quedar con su dinero Ay, qué difícil que pase por esta aguja un cameo Amigo de los humildes Confidente de los niños Entre duros pescadores Escoges a tus ministros Parece que todo fuera En tu evangelio sorpresa Dices felices los mansos Y los que sufren pobreza Benditos son los que lloran Los sedentos de justicia Benditos son los cuantos malditas Es hijo de los demonios De los fariseos decían Se mezcla con los leprosos Y con mujeres perdidas El sábado no respetas ¿Dónde vamos a parar? Si ha decidido sanar A toda clase de gente Es un hombre subversivo Ante tanta confusión Yo me quedo con lo antiguo Ellos miraban al cielo Y tú mirabas al hombre Cuando apartado en el monte Te entregabas a la oración Solo buscabas a Dios A tu Padre santo y justo En el secreto En el secreto nombrabas Para que tú lo sanaras Al hombre uno por uno Y lo que el barro manchaba Y lo que el barro manchaba Tus ojos lo hicieron duro En el secreto amor Y un hombre subversivo Son de nadie Son de nadie